Música Va a ser un acontecimiento importante que un nuevo año se repite en este municipio como es el Lanzarote Pride Festival 2014. Este ayuntamiento desde hace bastantes años ha querido y sigue queriendo que nuestro municipio sea el epicentro del Lanzarote Pride Festival. Va a haber un tour operador que a partir del mes de octubre, además creo que el día 4 es el primer vuelo que llega a la isla y estamos o se está por parte de un importante empresario, su nacionalidad no es española, se está intentando arrendar o bien comprar, adquirir en Puerto del Carmen diferentes establecimientos hoteleros porque reitero, a partir del mes de octubre vamos a tener un importante número de turismo gay que va o que ha elegido a Puerto del Carmen como destino turístico y en principio está previsto que venga un vuelo semanal durante todo el mes de octubre y es probable que a partir de la segunda quincena de noviembre se aumente a dos vuelos. Estos establecimientos hoteleros estarían situados en toda la costa del municipio de Tías y están incluso intentando, bueno, comprar en propiedad un establecimiento para que así sea. Agradecer a Ruiz y al Ayuntamiento de Tías que contaran con Jessica y conmigo para hacer la imagen del cártel de este año y que nada, que muy orgullosos de eso, de participar. Están todos muy invitados al evento, que vayan, que no parten, que se lo van a pasar muy bien, que todos los años ha estado súper bien y que son tres días de fiesta y que lo vamos a pasar genial. Pues este año, como bien dije, vamos a comenzar el jueves, comenzamos mañana con la elección de Mr. Gay Bahía y Mr. Gay Puerto del Carmen en la discoterraza Chelao en Puerto del Carmen. El viernes 18 a las 4 de la tarde comenzaremos frente al Centro Atlántico con la apertura de todo el recinto y tendremos actuación de DJ. A las 7 de la tarde vamos a tener la actuación de un mago, también para los niños, porque va a haber dentro de todo lo que es el sitio donde vamos a estar va a haber una zona infantil y también queríamos poner algo también para los niños y tendremos la actuación del mago José Ángel. Y a las 9 de la noche tenemos la Gran Gala Pride con la actuación de transformistas, cantantes, drag queens y seguidamente vamos a hacer una fiesta con DJ del Orgullo allí hasta las 2 de la mañana que luego a las 2 de la mañana pues pasaremos a la discoteca 928 hasta las 6 para continuar un poco con toda la fiesta. El sábado a las 12 comenzaremos con la apertura del recinto otra vez a las 12 de la mañana con un DJ a la 1 pues vamos a hacer un taller de Zumba a cargo de la Escuela Municipal de Danza y Bailes Latinos de Mach, Jeremy Rodríguez y también Melvin Alfaro a las 2 pues tendremos más música con un DJ a las 5 la carrera de tacones y a las 7 y media pues comenzará el desfile en la Avenida de las Playas desde la Avenida Italia hasta el Hotel Farione. A las 9 de la noche vamos a tener la actuación de un dúo de transformistas que se llama Twin Peaks que son de Gran Canaria luego tendremos la fiesta del Orgullo y concluiremos pues en la discoteca 928 y nada, invitar a todo el mundo a que vaya a que estos días estén en Puerto del Carmen y que disfruten de este play.